El pezista Lino Montes El pezista yucateco compartió con la mandataria estatal su experiencia en esta justa deportiva, donde logró colocarse entre los seis mejores del mundo. La titular del Ejecutivo recibió al seleccionado nacional Oriundo de Tekash, a quien le agradeció su esfuerzo por poner en alto el nombre Yucatán y de México durante su participación en las Olimpiadas, pues esa entrega es un aliciente importante para las nuevas generaciones que deciden elegir alguna disciplina deportiva como la Olimpiada. El pezista Lino Montes El pezista Lino Montes El pezista Lino Montes